Vamos a comenzar armando los tapabocas para clínicas y hospitales de arités. A un centímetro doblellamos y en la mitad colocamos el alambrecito. Vamos. Vamos a formar en cadena para que rinda. Vamos a formar la tela. Vamos a formar el revés para arriba y el derecho para abajo. Cortamos y hacemos el otro extremo. Igual manera, a un centímetro. Lo más rigero que uno pueda. Queda un poquito de pestaña, eso no importa aquí. Vamos a colocar una guía de donde está la aguja para marcar el ancho del prensa. De donde está la aguja, marcamos tres centímetros. De ese punto hacia abajo, marcamos dos y medio. Luego marcamos tres centímetros. Esta es la guía para los prenses. Para el prensa, perdón. Ahora, nos vamos a guiar colocando la tela sobre donde está la aguja. Doblamos donde está la guía. Y ahora, colocamos la tela a que nos dé aquí. Como ustedes lo pueden observar. Nos vamos en la puntita. Volvemos, cogemos otro. Hacemos el presecito como de un centímetro doblado. Volvemos. Y nos venimos aquí. Vamos a orientarnos, ¿ya? Vamos a orientarnos por donde está el prensa para el otro lado. Vamos a orientarnos por donde está el prensa para 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 el prensa. Vamos a orientarnos por donde está el prensa para 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 el prensa. Vamos a orientarnos por donde está el prensa para 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 el prensa. Finalizando quedan los tapabocas. Finalizando quedan los tapabocas.